hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal aquí estamos con una nueva receta y gracias por acompañarme las recetas de hoy se va a tratar de unos nopales con carne y queso y les voy a enseñar todos los ingredientes que voy a utilizar les vamos a poner queso sal la carne esta es la carne que voy a usar nopales aquí tengo los nopales ahora hoy los voy a poner en un recipiente lo único que hago es ponerle sal para que se les caiga un poco la baba que tienen y se ponen muy suavecitos porque después los tengo que poner en agua en la lumbre vamos a poner sal a los dos lados aquí lo voy a dejar por lo menos por 20 minutos ahora en una cacerola miren los pongo muy separados para que se puedan conocer bien esto no más para que se hagan suavecito y ponerlos en el comal después le voy a poner a la carne miren un limón con pimienta para que tenga buen sabor y siempre a los dos lados la carne está muy delgadita muy suavecita luego lo pongo en el comal miren para poder lanzar con fuego lento le doy vuelta para que se coza a los dos lados la carne está muy muy blandita porque recuerden que va a ir a en medio de los nopales así la compré ya cortada con esos cortes que tiene miren los nopales ya están miren toda la baba que se le cayó y queda muy suavecitos y muy fáciles de hacer la comida que voy a hacer miren la carne ya está lista voy a poner los nopales encima de la carne para que agarre un poco de sabor puse unos chiles jalapeños también aquí unos chiles de ramos voy a poner la carne encima de los nopales esta receta está muy buena le vamos dando vuelta para que no se nos queme miren esto ya está y lo que voy a hacer es ponerle queso a los nopales para que se pegue un poco la carne no me gusta ponerle mucho queso le voy a poner muy poquito queso le ponemos el pedazo de carne encima le pongo un poquito de queso más a la carne encima para poner el otro nopal también le pueden poner chile o tomate o cebolla también adentro y le ponemos otro pedazo de nopal y así lo voy haciendo todos hasta que todos estén completos con la carne y el queso miren como queda así no se pega porque le puse muy poquito queso pero los nopales están muy suavecitos es una receta muy buena muy deliciosa y luego con los jalapeños los picocitos de los jalapeños está perfecto esto lo pueden acompañar con unos frijolitos un arroz como ustedes quieran miren como están la carne está bien cocida con buen sabor miren también puse en el comal unos chiles jalapeños y también una cebolla frita muy suavecito muy buena esta receta espero les haya gustado si les gustó denme manita arriba comparte mis vídeos no se los olvide suscribirse y gracias por apoyarme por mirar mis vídeos y por suscribirse les agradezco mucho que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima si dios lo permite bye chau chau